La bandera está colocada en aquella partida. Tened que llegar hasta la bandera. Tened que llegar a vuestro campo. No es un punto hasta que no se lleve a vuestro campo. Lo que vais por el suelo son una especie de escudos. ¿Escudos por qué? Porque las que deberías tener peladas, las cuales podéis lanzar en vuestro campo. O sea, si estáis aquí, no las podéis lanzar aquí para alguien. Es aquí para que alguien se puede lanzar al calor. Si le dais, ponemos el botiquín dentro de la portería. ¿Cómo salgo del botiquín? Un compañero se acierta, me toca y puedo volver al campo. ¿Vale? Esto, no se puede mover nada. La de las pelotanas no se puede mover. Esto es lo único. Se puede ver si lo ponemos en tratado. Podemos avanzar con él, todo lo que queramos, pero siempre lo ponemos en tratado. Lo podemos cumplir con él, perfectamente. Cuando lleguemos allí, cogemos la bandera y volvemos bien. Así se suba, ¿vale? Después voy a montar una serie de variantes cada vez que piten. Venimos rápido, sigo los variantes, seguimos un cuantos, para que haya el máximo de truco posible. Digo, ¿vale? Así que nosotros el peto verde y vamos con el peto rojo. ¡Ah! Y cuando llega el peto verde y vamos con el peto verde, se queda que la boca de aquí. Las que están chupadas de más. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡El peto verde y el de blanco también! ¿Pero de blanco? ¡Ey! Escuela de entrada. Sí, entramos al peor de mi y yo, bueno, segundo, no es bien, porque hay en medio acantial y cuando dos días pasamos, ¿vale? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Más vida, ¿eh? Más vida, ¿eh? Vamos a correr. Es casi un momento de lo que yo creo. ¡Más vida! 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 ¡No quiero nadie alante como de ti! ¡No quiero nadie alante! ¿Qué te he visto? ¿Qué? Nada. Llega el campo, sí. ¡Hemos dejado! ¡Hemos dejado! ¡Vamos!